¿Cómo están queridos telespectadores? Qué alegría estar nuevamente junto a ustedes aquí en TV8 en nuestro bloque Verdadera Justicia que como ustedes saben es una filial de Antimafia Due Mila Italia Antimafia 2000 Argentina, Antimafia 2000 Uruguay Antimafia 2000 Paraguay, Antimafia México y ahora también en Chile. Aquí estamos junto a un interesantísimo invitado que más que invitado ya es como de la casa porque ha estado varias veces con nosotros pero tenemos aquí junto a nosotros a Esteban Silva que lo hemos presentado muchas veces especialmente importante en esta oportunidad porque como ustedes deben saber se acaba de firmar el TTP11 el día 8 de marzo en el Crown Plus aquí en Santiago de Chile y es un tema que hemos tratado muchas veces en este canal y sería importante que Esteban nos diera una visión de qué significa esto qué puede significar, qué implicancias tiene para la gente cómo le afecta a la gente la firma de este TPP11 que si bien es cierto está firmado y debe ser ratificado pero tenemos que luchar hay que invitar a la gente a que luche contra la ratificación de este tema para que no se convierta definitivamente en una ley ¿no es cierto? ¿cómo estás Esteban? bien, gracias Claudio y a todos los telespectadores un saludo especial bueno, la verdad es que a ver, siempre es difícil hablar de este tipo de temas porque parece ser hacer para la gente que nos ve y en general para la gran mayoría de los ciudadanos como que estas cosas son acuerdos comerciales solo de técnicos o de las grandes empresas que tienen poco que ver con la calidad del empleo con la calidad de vida más bien creen porque los grandes medios de comunicación los presentan que están interesados además en que se aprueben que entren en vigor, etc. los presentan como grandes avances supuestamente que van a generar más empleo que van a generar supuestamente más acceso a productos a bienes, servicios, etc. y la verdad es que no es tan así por no decir que no es así perdona, para reforzar lo que acabas de decir me queda, tengo en la retina la imagen del canciller Heraldo Muñoz levantando el lápiz con que firmó como que fuera un logro como una cosa, un verdadero héroe entonces lo que transmite a la gente yo creo que el ex canciller Heraldo Muñoz es un héroe de las grandes empresas transnacionales y de sus intereses y probablemente es un héroe que sería le prenderían velitas y le agradecerían las grandes corporaciones transnacionales que se van a ver beneficiadas porque van a ganar millonarias excedentes y beneficios en desmedro de este país de las personas que nos están viendo las grandes empresas farmacéuticas más bien los laboratorios que tienen las patentes de los medicamentos insumos y biológicos protegidos y que eso impide que nuestras industrias en el caso nuestro como país y otros países del tercer mundo que se hubieran conocido en el tercer mundo del sur es decir, países en desarrollo que no son los países desarrollados del capitalismo del norte que estoy hablando acá de los Estados Unidos de la Europa básicamente con Alemania y en el Asia Japón ¿no? que es uno de los grandes beneficiados particularmente de este tratado Transpacífico 11 bueno en todas estas cosas se van a ver beneficiados las grandes empresas y corporaciones transnacionales no solo de servicios de productos o especulativos financieros más que las y los primeros que se ven desfavorecidos con estos acuerdos económicos llamados de cuarta generación ¿no? son las propias empresas nacionales estamos hablando de las pequeñas y las microempresas esas siempre son barrigas porque mire producir en Chile por ejemplo para una empresa chilena determinados productos ¿no? o una microempresa o una empresa formada por cooperativa cooperativista ¿no? gente con poco capital pero que ponen un capital en común para hacer una producción de un determinado servicio siempre es más caro ¿no? que para producir y competir con productos que vienen con cero aranceles es decir con cero impuesto para ingresar acá de grandes empresas transnacionales y que se les facilita el ingreso el comercio por este tipo de acuerdos como el tratado transpacífico ¿qué quiero decir con esto? además cuando uno lee la prensa los medios de comunicación que están dominados en su mayoría por los que están a favor de estos tratados ¿no? entonces dicen son muy buenos son estupendos Chile va a pasar a ser de un país con más desarrollo algún día va a ser uno de los países desarrollados llevamos años con ese cuento con ese viejo cuento de que vamos a ser un país desarrollado como los que vemos en la televisión en internet es decir como los países del norte ¿no? y no es verdad o sea es cosa de las personas que nos ven yo les pregunto si sienten que viven en sus barrios en respecto de lo que ganan en su trabajo respecto de lo que cuesta el costo de la vida cotidiana si creen que son un país desarrollado y que ganan como país desarrollado y que tienen acceso a bienes a servicios a productos como el que tienen en los países desarrollados yo le apuesto que la respuesta no es difícil de adivinarla que la gente vive endeudada y no de país desarrollado y que la gente ve muchas ofertas pero que tiene que endeudarse si es que quiere adquirir una suerte de consumo desenfrenado etcétera etcétera y muchas veces además hay un consumo que está distorsionado es decir la población empieza a creer que es más importante tener tales o cuales productos y que muchas veces tienen poco que ver con las necesidades reales ¿no? de las propias comunidades de los propios ciudadanos etcétera etcétera entonces quería hacer esta primera reflexión porque puede parecer como básica pero es tan básica como nuestras propias vidas ¿no? y cuando digo básica estoy hablando no en un sentido reductivo sino que estoy hablando en el sentido de cuáles son las necesidades que nosotros como individuos y como individuos en un colectivo es decir como ciudadanos en una ciudad miembros de un país miembros de una comunidad trabajadores y trabajadoras requerimos para vivir decente y dignamente ¿no? y como nos relacionamos con ese tipo de productos bienes y servicios también con la naturaleza ¿no? es decir con la supervivencia y la reproducción de las relaciones sociales de producción y productivas etcétera de nuestro entorno de nuestra naturaleza de nuestros bienes naturales de nuestros recursos naturales etcétera entonces digo todo esto en general para decir que e insistirle a los amigos que nos están viendo que estos tratados de libre comercio de cuarta generación que hoy día son múltiples que se llama y que fue firmado el tratado Transpacífico 11 TPP el día 8 de marzo acá en Chile además nos han vendido de que este tratado es bueno porque ya no están los gringos porque Trump está en contra horror del libre comercio dicen ellos ¿no? no existe el libre comercio en este sentido porque no hay ningún país que produzca bienes y servicios y bienes con valor agregado en sus sistemas productivos en sus relaciones de producción y los exporte que no proteja al mismo tiempo sus legislaciones es decir las leyes los marcos regulatorios institucionales que no proteja determinadas áreas de su propia producción o sea no existe un intercambio libre porque si no no existirían ni las fronteras ni las barreras etcétera en qué sentido es decir que nuestras industrias son más pequeñas tenemos menos ciencia y tecnología al servicio de la producción vendemos solo y exportamos materias primas para los que nos están viendo materias primas básicamente aquí en Chile es cobre es minería ¿no? y una cierta exportación además de fruta fruta que no tiene ningún valor agregado salvo el packing el sistema de empaquetado etcétera etcétera entonces frente a otros economías que tienen valor agregado tecnológico tienen industrias propias ¿no? y nosotros dependemos porque incluso para producir muchas cosas que nosotros necesitamos les compramos y dependemos de su tecnología de las maquinarias del tipo bueno quería explicar esto porque básicamente se dice mire es que esto es un tema primero de expertos de economistas de de banqueros de exportadores uno dos del cuerpo de económico de el diario el mercurio y las páginas económicas de los medios especializados y los noticieros no sé qué no sé cuánto y tres que al mismo tiempo se dice mire no esto va a generar frutos positivos y la verdad es que lo que va a ocurrir y por eso digo y vuelvo acá a vincularlo al primer elemento que señalábamos esto de que se nos quiere presentar porque ahora no está Trump de que es bueno no es el mismo tratado transpacífico que se negoció entre los 11 países 12 ¿no? con los Estados Unidos y que ahora Estados Unidos no está pero se suspendieron algunas cláusulas que no es que se eliminan solo se suspenden hasta que se sumen los norteamericanos y otros países y cuando digo otros países ojo la gente dice no aquí está Chile negociando a propósito del señor Heraldo Muñoz y no está Chile negociando lo que están detrás muchas veces son los intereses de las grandes empresas transnacionales que no tienen bandera para las personas que no ven entonces dicen no claro tienen más aliados los Estados Unidos en Japón en Alemania y la Unión Europea que los protegen especialmente cuando se negocia ¿no? pero finalmente son apatrias su única bandera ¿no? es Benjamín Franklin y digo Benjamín Franklin en el caso del dólar porque porque es la cara de uno de los billetes de 100 dólares entonces la única bandera es Benjamín Franklin y son empresas transnacionales por eso decimos empresas transnacionales aquellas que tienen por ejemplo una filial en Santiago de Chile ¿no? en Nairobi en el África y están produciendo al mismo tiempo en Laos en en Tailandia pero al final es una sola empresa transnacional ¿no? que es norteamericana por ejemplo de origen pero produce y más barato porque entre comillas hay manodobra más barata por lo tanto trabajadores que cobran menos que trabajan más etcétera etcétera pero que le genera que producen en Tailandia ¿no? pero que al final la patente de producción es de la empresa norteamericana transnacional y que además tiene no sé acá en Chile por ejemplo pongámosla hipotéticamente esa empresa produce una parte o un que se yo una pequeña caja pongámosles de un proceso productivo y se mandan a otro lado y finalmente se empaca todo en no sé pongámosles en Tokio etcétera eso es la lógica productiva de estas grandes transnacionales entonces requieren que los impuestos bajen para producir en los países donde están instalados pero las ganancias siguen siendo centralizadas en el sentido más de fondo de las que se extrae en lo que es el valor del valor de uso ¿no? más que el valor de uso el valor de compra el valor económico que genera esta producción bueno entonces por eso digo el TPP es y está vinculado a un tipo de comercio muy injusto porque es un comercio que protege al grande ¿no? a las grandes transnacionales incluso hace perder soberanía cuando decimos mire aquí se pierde soberanía ¿saben lo que es? es más simple es que una empresa por ejemplo esta transnacional que tiene acá una filial pongámosle ¿no? o que que administra ¿no? recursos de los chilenos por ejemplo las AFP aquí hay tres AFP que son de origen norteamericano y que administran el 70% de los fondos de pensiones de las y los trabajadores de Chile entonces pongámosle que mañana el congreso chileno en un arranque de patriotismo es decir de sentido de respeto por los chilenas y chilenos que vivimos acá dijera mire ¿sabe qué? queremos que todas las personas que terminan su vida laboral útil puedan tener un sistema de pensiones decente tripartito es decir que cotice el empleado el empleador ¿no? y el Estado de manera tal y de que sea por lo tanto con una lógica solidaria el más joven ¿no? cotiza más porque finalmente está ayudando a los fondos de los trabajadores que van terminando la edad de trabajo físico más allá que nadie termina nadie es inútil después de que deja de trabajar en el sentido laboral sino que transforma su forma de relacionarse con la producción con la vida misma etcétera etcétera y entonces si mañana acordáramos eso y se termina la AFP esas tres empresas por ejemplo que administran estos 70% de los fondos son millones de millones de millones de dólares imagínense hagan el ejercicio pueden demandar esta vez porque hay TPP ahora firmado a un estado como Chile diciendo mire sabe que la ley que terminó con la AFP ¿no? es nociva negativa para nuestras expectativas de ganancia porque vamos a perder plata porque a ustedes se les ocurrió ser soberanos dicho de una manera si bien didáctica bueno esto lo puedes encontrar en muchos otros temas que van a encarecer por ejemplo yo lo hablé al comienzo el tema de producir medicinas genéricas o bioequivalentes que permitan reducir el costo de las grandes marcas de los laboratorios para tratamientos que son costosos en la salud pública ¿no? y que al estado le cuesta más ¿no? para poner a disposición por ejemplo los hospitales y los costos empiezan a ser más altos etcétera etcétera podríamos hablar largamente entonces uno dice claro ¿pero por qué oponerse solamente? pero uno se opone contra algo sí contra esto pero y siempre uno le dice no pero que ustedes no tienen propuestas alternativas pero es que hay otra forma de hacer comercio que puede ser más justo que puede considerar entre los propios países y las empresas y los estados o sea también el sector público puede considerar los equilibrios las asimetrías que llamamos es decir los países que tienen menos capacidad tecnológica para producir determinados bienes o productos ¿no? respecto de otros o sea se puede construir nuevos acuerdos comerciales que permitan primero que el mercado los mercados tengan más que ver con las personas ¿no? en los bienes y servicios que tengan menos distorsión y que tengan más acceso y por lo tanto sean más más baratos etcétera etcétera por eso digo insisto que esto no es un cuento especialista insisto que aquí a uno le pasan gato por liebre como decimos en Chile es decir se ponen se toman de las manitos el otro día el 8 de marzo ¿no? los ministros de comercio o su equivalente junto con Heraldo Muñoz que mostraba el lapicito como tú dices después incluso llegó la señora la presidenta Bachelet la expresidenta ya ¿no? y firmaron y dicen no esto va a ser maravilloso yo te aseguro que es la sofofa y son los grandes empresarios los más felices y que no todo esto es maravilloso ellos van a ganar plata les insisto ustedes no van a ganar plata ¿no? no va a haber más empleo con un tipo de acuerdo como este más bien se va a complicar las cosas porque incluso hay que desregular hasta los derechos de los trabajadores todo esto a largo plazo va privatizando desregulando etcétera entonces por eso es importante oponerse no quiero extenderme más yo confío en que hay un nuevo congreso donde ya hay varios y varias parlamentarios nuevos que han dicho que van a votar contra el TPP incluso hubo una Claudia Mix se llama ¿no? que es de Maipú diputada nueva que al ir a entregar su voto por la nueva mesa de la cámara de diputados llevaba un cartelito que decía no al TPP entonces por primera vez también hay en el congreso un sector de gente que no va a aplaudir acríticamente y va a decir ah esto es una maravilla no sé qué y no le van a pasar no le van a meter el dedo en la boca y no se va a comprar el cuento y por eso nosotros pensamos y nosotras en Chile mejor sin TLC que es importante movilizarse que vale la pena que no es una pelea perdida que no es un cuento de gente ideológica y gente que le gusta andar enojada por la vida que tiene que ver con nuestra vida cotidiana y que es necesario oponerse para que esto no siga adelante y para que el Estado chileno el gobierno así sea uno de derecha como el del señor Piñera se pueda se tenga que ver obligado como no hay TPP a tener que negociar otros acuerdos de otra manera y que haya participación de las organizaciones sociales económicas etcétera dos cosas uno que Chile tiene acuerdo con todos los países de libre comercio antes de este famoso TTP que no lo necesita correcto y esto es una máscara como decía muy bien Esteban para cambiar un poco las reglas del juego a favor de las megacorporaciones que son los que presiona para que estos acuerdos se firmen en secreto y ese secreto da cuenta del poder que tienen estas megacorporaciones sobre los gobiernos ¿cierto? Ahora hay una cosa muy importante que tú dijiste Esteban y sobre eso te quiero preguntar casi al principio dijiste de que esto afectaba mucho la microempresa y la mediana empresa nosotros sabemos por estadísticas serias del INE de que la mayoría del empleo lo da la pequeña y mediana empresa el 80% del empleo si la pequeña y la mediana empresa se va a ver afectada evidentemente que el empleo se va a ver afectado por cierto ¿saben que ese además se ve afectado en dos cosas? no necesariamente solo uno que es un factor es un indicador que es cuando se pierde el empleo sino que también cuando el empleo se hace más precario y cuando te dicen mire ¿sabe qué? vamos a tener que bajarle el sueldo o no vamos a poder reajustarle hacia arriba o aprobarle tal o cual mejora si usted tenía sindicato en los lugares donde se aceptan los sindicatos sobre todo en las pequeñas empresas casi no hay sindicatos ¿no? porque además hay una legislación que no protege a los sindicatos y su poder de negociación sino que los deja acá los ha debilitado todo ¿no? entonces bueno entonces pero es cuando se precariza el empleo y se precariza el ingreso del empleo porque al final el chantaje es decir mire para no desaparecer o no cerrar ni quebrar vamos a tener que congelarle los reajustes los ajustes de sueldo o vamos a tener que bajar el sueldo y lo toma lo deja y entonces la gente empieza a cachar la cabeza y siente que tiene que dar las gracias por tener algo de empleo y esto va generando con las pocas industrias nacionales en Chile la industria nacional ha ido quebrando y liquidándose toda la gran mayoría de las grandes empresas medianas chilenas están externalizadas o están hiper concentradas en manos de unos pocos o sea ustedes conocen cooperativas empresariales con pequeños cooperantes ¿cuántos quedan en Chile? ¿ustedes conocen pequeños empresarios que hayan ido ¿no? creciendo y asociándose con otras empresas ¿cuántos quedan en Chile? en fin en general estos acuerdos de libre comercio mire yo estoy tratando de hacer algo didáctico en el sentido de que las personas que nos están viendo puedan hacer una vinculación pero también podemos obviamente en otra oportunidad hacer un ejercicio sobre los estudios más con indicadores con cifras que hemos hecho profesionalmente de distintos puntos de vista por ejemplo solo voy a mencionar uno como un ejemplo general el tratado de libre comercio porque estas cosas además nunca se evalúan entonces se siguen firmando más tratados y lo que hacen estos señores los gobiernos que supuestamente lo hacen a nombre de Chile pero en general están respondiendo a otros intereses nunca exhiben informes de estudios serios y cuando digo estudios serios por favor no los estudios de los que están ganando dinero de los grupos económicos es como que si le pidiéramos al grupo mate ¿no? que ellos evaluaran el estado de la pesca en Chile cuando ellos tienen una parte muy importante de la extracción y explotación del mar porque está privatizado con esa espuria ley de pesca entonces cuando digo estudios serios son estudios hechos por universidades o por institutos plurales en el sentido que nos dieran garantía de que el estudio no está hecho para favorecer el aplausómetro a favor de ellos sino que ponga las cosas positivas y negativas de los impactos de cada uno de estos acuerdos que han tenido en la economía en la productividad etcétera 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 y entonces se siguen insisto firmando estos acuerdos estos tratados de libre comercio así casi como por borrachera en el caso de Chile pero nunca se han exhibido y se han circulado previo incluso en el parlamento en cualquier otra instancia los informes los estudios del impacto y de los efectos negativos o positivos que han tenido los anteriores o los actuales tratados que están vigentes entonces otra cosa que hemos dicho hemos dicho mire no nos oponemos en sí mismos a todos los temas que están contenidos en estos tratados pero lo primero que necesitamos es saber si los que ya tiene Chile ¿no? firmado cómo han funcionado si han sido positivos para la industria chilena si han generado más empleo qué tipo de empleo de calidad si han permitido que surja más productividad chilena si han hecho o no que se tenga que privatizar y achicar más el Estado porque al final el Estado es el que garantiza a los más débiles ¿no? a los que tienen más menos capacidad posibilidades de redistribución social y económica entonces este es uno de los problemas de fondo por eso como tú bien decías se hacen en secreto se distorsionan quieren pasar peola o sea los firman y quisieran que el Congreso los firmara rápidamente los apoyara sin debate ninguno porque es la única manera porque si la gente se diera cuenta lo que hay detrás de esta historia créeme te aseguro te aseguro que se caerían así de rápido porque la verdad que la cantidad de barbaridades y de cuchufletas en el sentido como lo decimos los chilenos mire aquí ahora se ha puesto de moda en la política en la tele los diputados andan hablando de la letra chica bueno todos sabemos la letra chica es cuando estás firmando una cosa y te están jodiendo perdón la expresión por otro lado ¿no? bueno esto se llama cuchufletas pero al más alto nivel y disfrazadas de grandes cosas positivas sí y a propósito a propósito de cuchufletas voy a insistir con el lápiz del señor Heraldo Muñoz él como héroe como que estaba dándonos las llaves del desarrollo y después de eso Piñera dice que en ocho años va a convertir a Chile en un país desarrollado entonces mantienen a la gente con una somnolescencia total embobada embobada como diríamos encontramos el camino al desarrollo firmaron el gobierno de Chile cerró con el TTP y ahora el gobierno de Piñera nos ofrece en ocho años el ser un país desarrollado sí entonces eso ¿cómo le convencemos a la gente de que eso es un tremendo engaño? bueno con las cosas que hemos estado diciendo primero hay cosas concretas o sea yo creo que cuando uno tiene angustia de cómo termina el mes una familia en el sentido de 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 que come de la movilización de los recursos básicos que uno mensualmente tiene yo creo que y se tiene que seguir endeudando o ir pidiendo prestado o vender alguna cosita yo con toda franqueza creo que seguir creyendo en este cuento del país que va a ser desarrollado es sencillamente una manera de auto engañarse y yo creo que esto es una primera reflexión porque estoy seguro que la vida cotidiana uno sabe que las cosas no andan bien por más que te lo diga la televisión te lo diga o sea puede que uno no tenga no sea muy letrado puede que uno no tenga una profesión específica puede que una persona no lea mucho puede que una persona solo se lo pase viendo televisión de teleseries turcas pero yo te aseguro que la vida cotidiana de una persona que vive y que o que es padre madre familia o una persona sola uno sabe concretamente desde el punto de vista económico desde el punto de vista de lo que le cuesta la vida que las cosas no andan bien o lo restringido lo justo que uno anda ¿no? y creo que es una gran mayoría o sea eso no creo que sea la inmensa mayoría no creo que sea claro uno puede pasar y mirar y ver que hay unos shopping fantásticos ¿no? incluso ir como un domingo pensando que es casi como un paseo ¿no? y se toma solo un helado nomás pero se siente bien porque son tiendas todas bonitas limpias no sé qué y hay un fast food ¿no? y uno ve y todos son iguales entonces tú vas al mall de cerrillo y después si quieres te vas al alto la esconde ¿no? y son todas más o menos iguales o sea son tiendas ancla tienen las mismas estéticas pero las personas que van ahí que lo pueden pasar muy bien en ese momento los de cerrillo saben que después cuando se van a su sector muchos de ellos llegan a otra realidad o sea estoy hablando de una persona que va al mall y después llega a donde vive la población de los presidentes por ejemplo y sabe exactamente donde le aprieta el zapato uno ¿no? y que no es lo mismo que la persona que está en alto las condes y que después se va a su casa en avenida Itacura 8500 porque los ingresos la propiedad la infraestructura el ingreso mensual es completamente distinto y las angustias son completamente distintas déjame me extendí porque es la vida cotidiana entonces a veces cuesta mira lo que lo que estoy diciendo y no es de iluminado no es que uno sea intolerante con otro que tiene otra visión pero a veces cuesta que incluso uno mismo o la misma gente se mire al espejo nos miremos al espejo las chilenas y los chilenos nos reconozcamos lo que tenemos y los problemas que tenemos muchas veces los vemos en otros los pobres los encontramos en los otros a veces somos estamos en situación de pobreza y el pobre es la persona que es nuestro vecino no uno uno no quiere ver que uno es pobre ¿por qué? porque ahora estamos en un país donde todo el mundo dice que es de clase media no hay trabajadores los que trabajamos que trabajamos o sea yo no tengo medios de producción lo digo en un sentido marxista pero también en un sentido económico el que uno quiera digamos no soy dueño de una fábrica no soy dueño de un servicio de un hotel donde la gente puede y me paga por yo no tengo medios de producción soy un trabajador ¿no? y la gran mayoría de los que somos trabajadores manuales o intelectuales algunos más manuales que otros somos manuales intelectuales y eso somos trabajadores ¿no? pero todos queremos ser clase media ¿quién es ser clase media? le pregunto yo me pregunto yo mismo para no preguntárselo a los telespectadores es no ser trabajador pues es no ser pobre supuestamente clase media es alguien que tiene una aspiración y que es distinto ya al otro y hay clase media alta y clase media baja pero todos son media pero todos son media entonces ¿qué significa eso? eso es cuando tú pierdes la conciencia de ti mismo de tu propio sector de tu propia clase cuando digo clase en el sentido de que a ti te están explotando todos los días ¿no? te maltratan incluso o sea hace poco estábamos viendo antes de empezar este programa ¿no? a propósito de esta colusión este robo gigantesco de la compañía manufacturera de papeles y cartones ¿no? en que se coludieron con el papel higiénico ¿no? y ahora van está toda esta discusión y esta propuesta que van a pagar siete lucas que es una falta de respeto gigantesco una burla porque estos son unos ladrones gigantescos que lograron excedentes y utilidades millonarias de millonarias de millonarias ahora pero obvio estoy seguro que muchas personas al final prefieren que les paguen siete lucas porque necesitan las siete lucas pues entonces pueden decir estos son unos tales por cuales me voy a ahorrar ustedes imaginarán lo que yo estoy pensando para decirlo un poquito más claro son unos tales por cuales son los últimos pero no estaría mal siete lucas siete lucas puede hacer una diferencia al final de mes sí para una familia de trabajadores o de clase media como quiera llamarse si es que le tienen ya la gente se siente complicada decir que es un trabajador ¿no? entonces en ese sentido va quizás me extendí mucho evidentemente con lo que tú pero claro ¿por qué pelear contra estas cosas? es porque hay que pelear por uno mismo es porque hay que pelear porque Chile sea un país más justo donde los empleos de verdad y las remuneraciones sean más dignas de mejor calidad y de más cantidad donde los derechos de descanso de organización de poder negociar en conjunto por rama por ejemplo existan ¿no? donde los beneficios sean importantes entonces ese tipo de cosas son recontra fundamentales por eso no están ajeno ¿no? a este tipo de modelos entonces vuelvo a la historia de tú preguntabas por Heraldo Muñoz yo creo que Heraldo Muñoz lo que a mí me gustaría mucho que en este país los ministros de Estado cuando terminan hubiese una prohibición a lo menos por un año a que se fueran a vivir y a trabajar al extranjero porque este señor seguro que se va a ir a Estados Unidos de nuevo y te lo quiero decir ¿por qué? porque yo estoy convencido y en eso el gobierno de la presidenta Bachelet que habló de reformas ¿no? pero que al final terminó en esta famosa historia de realismo sin transar que nadie entendió que en el fondo era trataron de hacer algunas reformas tímidas pero que eran interesantes y apenas les dijeron que no los grandes empresarios se les pusieron duro se pusieron realistas y se echaron para atrás entonces todo terminó a media no cambiaron las AFP ¿no? pero mandaron un proyecto de ley híbrido mandó una nueva constitución que es una chacota en mi opinión que es una falta de respeto porque convocó a un proceso constituyente que era una manera en el fondo de quitarle fuerza y energía al movimiento social que reclamaba una nueva constitución porque una nueva constitución no es un problema tampoco constitucionalista tiene que ver con las relaciones entre los ciudadanos el colectivo la economía los poderes tiene que ver con la calidad de vida nuestra o sea lo demás es meterte el dedo en la boca con todo correcto bueno y una nueva constitución con el TTP no valdría nada tú sabes no es la suma de cosas correcto pero mira hay una cosa Piñera partió negociando el gobierno anterior no la actual de Piñera partió el TPP sí y lo siguió el gobierno de la presidenta Bachelet y ahora lo va a tratar de implementar el señor Piñera por eso te digo o sea esto es como es lo mismo si es lo mismo claro entonces pero es posible otro Chile es posible otra economía es posible cambiar este país claro que sí bueno y para antes de cambiar el tema te quería recordarle a nuestros telespectadores o destacarle a ellos que los países que han alcanzado el desarrollo no lo hicieron con el libre comercio así es o sea los países que son desarrollados hoy día no se abrieron al libre comercio hasta que alcanzaron el desarrollo después se abrieron al libre comercio para aprovecharse de los chicos o sea para seguir extrayendo riqueza recursos humanos materiales económicos de los pequeños pero ojo esos países particularmente los países anglosajones los ingleses primero el capitalismo inglés pero también luego el capitalismo norteamericano y etcétera bueno y europeo en particular se desarrollaron es muy largo esto no da para este tema pero claramente primero sobre la base de una acumulación originaria económica basada en el tráfico y la explotación de esclavos de seres humanos o sea de millones de seres humanos que les trabajaron gratis para generarles riqueza y acumulación económica correcto no además de eso segundo de la extracción de recursos naturales de las colonias o sea de la extracción del recurso humano a través de la esclavitud construían un genocidio y en el tráfico y la venta de seres humanos en la extracción de las riquezas con la lógica colonialista en el África en el Asia y en América Latina y todo eso es lo que desarrolla el capitalismo industrial además de la extracción de la brusvalía del valor del trabajo y de la explotación de sus propios trabajadores en los países industriales o sea no hay aquí hay una dependencia en este sentido hay un gran teórico teótonio santo que viene de fallecer que fueron un brasilero al cual aprovecho de rendir un homenaje en recuerdo y que son que son los economistas que en la década de los 60 en América Latina hicieron una gran investigación sobre este tema y desarrollaron lo que es la teoría de la dependencia para entender cómo se habían dado estos procesos de acumulación por eso estas cosas no son así en genérico y esta gente nos hizo rica así porque era por el American way of life no por supuesto de que en el fondo llegaba un inmigrante porque tenía que además ser inmigrante blanco en Estados Unidos y no inmigrante ni negro ni pakistaní ni los que venían primero que les daban las tierras y que después masacraban a los indios y de ahí iban generando riqueza entonces todas estas cosas en las sociedades tienen estas complejidades y no son un discurso marxistón tiene que ver con la realidad finalmente que bueno que hiciste esa historia porque de alguna manera yo siento que esto que quieren hacer ahora con esta nueva generación de tratados es el nuevo colonialismo de las megacorporaciones y producir esclavitud en nuestros países básicamente para allá va claro que sí y la esclavitud ahora se produce por el control de la mente el control y la incidencia sobre la percepción de las necesidades y de las aspiraciones de los seres humanos entonces esta famosa historia de pan y circo que viene de los romanos entonces los romanos le metían pan esta es la idea le daban una cosita y circo porque tiraban gladiadores o un cristiano que se lo comieran en el periodo que se convirtieron se lo comieran los leones entonces el pueblo estaba feliz porque tenía un día recreativo esta historia de pan y circo puesta en la sociedad moderna es bastante más compleja pero en el fondo es pan y circo cuando decimos esto es decir usted se lo puede pasar viendo Netflix Netflix incluso jugando a que se inscribe aunque no lo pague por un mes y otro le da la clave para los más vinculados al tema internet o viendo películas online a través de internet si tiene una buena conexión o con CD pirata digamos viendo películas pirateados de los que uno compra luca en la calle o sea hoy día el abanico para de alguna manera además de ver siempre lo único a CNN CNN mundial y todos los que repiten la misma cosa y que a uno le cuentan que los malos son los rusos los chinos los sirios son recontra malos los iraníes y estos son los buenos estos que matan gente o sea acaban de matar a una concejala en Río de Janeiro ¿no? porque se opuso a la militarización de las favelas de los sectores más pobres porque en el fondo afean y es una mujer que era una mujer afrodescendiente una mujer combativa etcétera y la mataron y hoy día está claro esto fue unos días atrás que las balas salieron de la policía las balas salieron de la policía entonces pero si uno no ve estas cosas uno pudiera estar en estas nuevas esclavitudes que tú bien señalas que también están interesados no solo los grandes poderes económicos como estas grandes empresas también los que te venden drogas las grandes empresas que venden drogas para atontar a nuestros jóvenes que los y les meten la droga desde los liceos desde la base cosas que hacen profundamente daño que liquidan las propias formas asociativas de las organizaciones entonces después los capitos de la droga que son chiquitos porque los de arriba seguramente unos viven en la dehesa y otros pueden estar en la pintana o en la legua que son los microtraficantes pero hay otros que están lavando la plata grande también eso tiene interés que la gente no piense mucho y lo mismo ocurre en otro plano más global probablemente en el mundo que es lo que las grandes corporaciones y las industrias que producen armas de muerte y que es un tremendo y gigantesco mercado mundial y que les interesa que la gente siga en guerra y que es el mercado que sustenta la economía norteamericana bueno si ustedes se han dado cuenta los norteamericanos viven en guerra anualmente están invadiendo a alguien o ocupando algo porque eso calienta la economía norteamericana o sea tú te das cuenta por eso que estos son grandes negocios gigantescos que van aprisionando y esclavizando a las personas bueno Esteban cuéntanos nos queda muy poco tiempo cuéntanos a grandes rasgos cómo te fue en tu viaje a México bien estuve en un gran evento del partido del trabajo mexicano que es una fuerza de izquierda nacional muy importante que reúne además de es un seminario internacional que reúne a dirigentes y dirigentas de la izquierda y los partidos progresistas de todo el mundo más intelectuales científicos etcétera hubo cosas muy interesantes y probablemente una de las cosas más interesantes bueno ahí yo hice una ponencia sobre la lucha contra los TPP y los tratados y los tratados de libre comercio además se aprobó más de 126 delegaciones aprobaron un voto de luchar estoy hablando de los mexicanos que también suscribieron su país porque ellos están en contra estaba hablando que estaban las fuerzas de progresistas de izquierda también peruana que también suscribieron contra el TPP su país también suscribió esto etcétera o sea no estamos solos y no son solo las izquierdas estoy hablando de movimientos sociales de campesinos de trabajadores que también habían de estudiantes etcétera eso es lo primero y lo más interesante es lo macro sobre México probablemente a contar solamente y es que en julio el primero si no me equivoco son las elecciones presidenciales y el candidato del partido del Chabajo y de otras fuerzas más Morena y otras que le han robado dos veces las elecciones Manuel López Obrador está arriba en las encuestas y tiene una tremenda fuerza que es el candidato de las fuerzas progresistas transformadora que además es muy crítico al Telecán y a este TPP y pudiera ocurrir y muy probable que ocurra algo histórico que un país tan cercano a los Estados Unidos demasiado cercano que es uno de sus dramas triunfe una fuerza progresista y de izquierda un presidente que empiece a cambiar esta involución que hemos estado viviendo en América Latina en los últimos años con gobiernos como el ultraderechista de Macri el propio Sebastián Piñera ahora en Brasil de Temer que es un gobierno además ilegítimo producto de un golpe chanflero como podríamos decir acá y hubo este Pedro Pablo Kuczynski que es un corrupto que están a punto de vacarlo y lo que pasó en Honduras que están a punto de vacarlo a Kuczynski al gringo que además tiene doble yo lo conozco además personalmente entonces lo conocí cuando vivía allá y habla como gringo además y al de Honduras que eso fue un absoluto un absoluto estuvimos con Mel Zelaya el presidente que fue derrocado yo tengo tengo una certa amistad con él en particular bueno y con todas las delegaciones estuvimos y nos enteramos que hay una gran lucha una gran movilización del pueblo hondureño pero aquí tú ves como esto no sale en la prensa entonces como que este señor además este señor vino es tan fresco que vino ahora a la pasación a la transmisión del mando de Piñera y ya nadie le pide nada hizo un tremendo fraude entonces este es un país lo que nos pasa en Chile si me permite es una cosa increíble esta es la distorsión del dulce que se nos mete acá en la semana que pasó teníamos a los medios de prensa preocupado del voto en la Cámara de Diputados que además es irrelevante criticando a Cuba y a Venezuela y de quienes habían votado a favor y en contra en circunstancia que en este país no sé si las personas que nos están viendo saben hay una una niña joven que fue asesinada que se llama Macarena Valdés ¿no? y que se oponían además que son ecologistas compañeras además de un dirigente mapuche a una empresa y que fue ahora se probó que fue asesinada entonces estamos más preocupados de discutir quién votó sobre en solidaridad con el señor Bellolio que fue a montar una operación internacional contra Cuba pero nadie dice nada que aquí están matando mataron a una dirigente como Macarena Valdés y ya se probó que no se suicidó que la asesinaron y la fiscalía y la justicia chilena no ha dicho nada entonces nos tienen discutiendo una cosa y nos vemos lo que nos pasa en la cotidianidad también en este país o sea en este país no solo si en Brasil matan concejales como la concejala de Río en este país también también se mata pero se cubre todo porque dicen no somos un país mejor que los otros y somos un país más ordenadito y luego vamos a ser un país desarrollado que es el otro cuento es el otro cuento con lo cual nos tienen acostumbrados o mal acostumbrados hasta el día de hoy bueno queridos telespectadores hubiéramos seguido conversando un buen rato con Esteban porque es para mucho pero los tenemos que dejar porque el tiempo apremia y viene nuestro otro espacio así que esperamos contar con Esteban en otro programa porque es muy interesante invitado gracias gracias gracias